En ese momento para mí fue demasiado preocupante pensar de que mi niño en realidad necesitaba esas 13 plaquetas. En medio del drama que viven los familiares de Gianmarco Morales, mejor conocido como el Charrito de Corazón, quien se encuentra con dengue desde hace más de 10 días. Su madre denunció ser víctima de estafadores, con el cuento que el pequeño necesitaba plaquetas con urgencia. Nos llamó ayer supuestamente un médico diciendo que estaba revisando la historia clínica de mi niño y que necesitaba él urgente 13 plaquetas pediátricas. Nos comentó que él tenía un laboratorio que nos podía vender, que su costo era de 250 cada plaqueta. Más de 3.000 soles fue lo que este sujeto le pidió a los padres de Gianmarco. Afortunadamente, personal médico del Hospital Santa Rosa, centro de salud donde se encuentra el Charrito de Corazón, desmintió la necesidad de dichas plaquetas. Gracias a Dios que estaba la doctora de turno y al revisar la historia, el reporte médico, mi niño no estaba necesitando. Nos informa que plaquetas pediátricas no hay, así congeladas con la información que el supuesto médico falso nos había informado. El pequeño de 8 años ahora se recupera de manera favorable, ganando su batalla contra el dengue. Sus padres esperan verlo nuevamente con esa fuerza, cautivando con su potente voz, llevando serenatas a miles de personas.